No tengo a quien Solo, muy solo, por la vida voy Y al ver al mundo que ríe de alegría Siento que aumenta mi pena y mi dolor Es un dolor que me deja un cariño Que se alejó sin darme explicación Más yo después diré que me engañaba Al encontrarla en brazos de otro amor Por eso hoy, que ya cansado estoy De andar por este mundo Voy a olvidar con copas de licor Su infamia y su traición Escucha bien, amigo tabernero Pon la botella aquí en el mostrador Quiero brindar con todos los presentes Y ahogar en vino a ese ingrato amor Por eso hoy, que ya cansado estoy De andar por este mundo Voy a olvidar con copas de licor Su infamia y su traición Escucha bien, amigo tabernero Pon la botella aquí en el mostrador Quiero brindar con todos los presentes Y ahogar en vino a ese ingrato amor